Hola amigos de Libra, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Antes de comenzar y dar el mensaje de Los Ángeles, estoy leyendo algunos comentarios en mi canal. Videos de Aries y Tauro si no me equivoco. Quiero dejar súper en claro que son lecturas generales. No soy la única que siempre lo dice, sé que son muchas más tarotistas o muchas más astrólogas, etc. que trabajan y que hacen este tipo de lectura. Yo ya no voy a responder más mensajes con respecto de que no encajó con alguien, por ejemplo, la lectura. Y se entiende, lo sé, porque no es una lectura personalizada, es una lectura general. Si no coincidió contigo, puedes buscar el signo de tu pareja y ver si coincide. Yo no trabajo, no soy astróloga, no trabajo con ascendente ni nada de eso. Así es que no voy a responder más comentarios que no vienen al caso porque es repetir siempre lo mismo. Así es que espero se entienda. Bien, vamos a comenzar y voy a dar el mensaje de los guías con respecto al mensaje que han dado para esta semana. Van a conectar esta semana con personas que están meditando, que están haciendo algún tipo de oración, algo conectado con la espiritualidad, van a recibir mensajes directos de los guías para poder enseñarles de cierta manera cómo meditar de forma correcta o qué es lo que necesita tu alma para hacer esa conexión o qué falta para conectar directamente con ellos y recibir los mensajes de forma correcta. Ellos se van a manifestar a través de imágenes, a través de notificaciones. Me explicaban que las notificaciones son cuando uno toma un libro y lee un trozo y eso hace que ustedes reciban parte de lo que van a leer, reciban algún mensaje con lo que están viviendo en el minuto, lo que están pasando, ya sea bueno o algo un poco incómodo, van a estar recibiendo mensajes. Así que muy atento a las señales, el libra y todos los signos porque van a estar conectados con todas estas, por así decirlo, manifestaciones de los guías. Bien, vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas, qué energías nos van a dar nuestros ángeles guías y maestros a través del tarot y del oráculo de los ángeles para libra. Vamos a ver entonces, le pido a mis ángeles guías y maestros que nos den las energías a través del tarot para libra y ser solamente un canal que sean nuestros guías, ángeles y maestros los que hablen para libra. Lectura generalizada. Espero se entienda lo que hablé al principio porque la verdad que hay mucha gente que yo entiendo que están estresadas, que solamente ven todo negativo, pero en realidad en todos mis videos trato de explicar cómo salir de eso, cómo ver las cosas lo más positivamente posible porque de lo contrario van a seguir atrayendo en su vida cosas de baja vibración. Bien, libra, para ti esta semana, iniciación de una actividad donde siento que estás colocando todas tus fuerzas en algo que quieres proyectar a largo plazo. Siento que esta iniciación que se va a expresar o que vas a manifestar esta semana es para proyectar más a largo plazo. Siento que estás como vigilando los recursos que tienes económicos, los recursos físicos y vas a juntar todos los recursos que tú tengas para iniciar una etapa en la cual siento que vas a iniciar un proyecto de vida a largo plazo. Puede ser que quieras vivir fuera de tu zona de confort o quieras irte más al norte de tu país o hacer algún cambio de vida, tanto físico como de lo que tienes hasta ahora. Siento que va a haber una renovación para ti. A partir de esta semana vienen nuevas ideas, nuevos proyectos, pero siento que estás tomando en cuenta todos los recursos que tienes, ya sean materiales, espirituales, físicos. Vas a incluir todo para poder alcanzar esa meta, pero tú sabes perfectamente, Libra, de que esa meta es a largo plazo y estás tomando todos los tiempos y siento que Libra se está armando de paciencia porque incluso si quieres conquistar, por ejemplo, a la mujer de tu vida, al hombre de tu vida, sabes y vas a tomar una sabiduría muy elevada para poder alcanzar, de cierta manera, ese sueño o esa meta de esa persona que tanto amas y anhelas. Estás como oculto haciendo todo esto, estás muy en reserva con el resto, no quieres contar nada, pero estás muy vigilante de tus recursos y eso está ayudando bastante porque siento que tu sueño principal lo tienes oculto. Nadie lo sabe. Siento que esta semana Libra les van a estar comunicando de que son personas misteriosas, que son personas que como que la gente va a decir, estás muy misterioso, ¿qué pasa? Entonces puedes que confundas a tu pareja o a tu equipo de trabajo o a tus amigos porque vas a estar muy analizando cosas en tu interior y vas a estar activando esto, pero siento que se va a adelantar un juicio, que es un juicio divino, que viene sobre los Libra esta semana. Van a poder descansar de algo que atormentó por muchos años su mente y su alma. Esta semana viene justicia divina para la persona que le hizo daño a Libra. Viene un llamado de atención, un llamado de alerta para la persona que dañó a Libra y es de parte de un arcángel, de un ser superior que está enviado por Dios que viene a sanar de cierta manera las heridas de Libra y por otro lado hacer justicia divina con respecto a las personas que fueron un obstáculo, que descuadraron la vida de Libra, que hicieron llorar a Libra, que frustraron, que le robaron, que le quitaron mucho daño que han recibido, específicamente a personas que fueron estafadas, personas que le robaron algún vehículo o que robaron algún dinero en alguna cuenta, algo con respecto a algo material me habla. Siento que a Libra algo le quitaron. Y por otro lado, si perdiste a un ser querido o estuviste envuelto en un divorcio producto de una tercera persona, esta semana viene un juicio para esa persona que hizo daño, que se paró, que en el fondo vino a robar la paz, la tranquilidad de Libra. También se acercan ciertos proyectos que vas a necesitar una energía vital para poder moverte de un lado para otro porque vas a salir victorioso o vas a entrar en victoria ante una situación que tiene que ver únicamente contigo, no con tu pareja. Siento que es algo más que nada por lo laboral o con tu familia donde siento que vas a salir victorioso. Insisto, viene un juicio sobre Libra, pero para las personas que le hicieron daño. Entonces vas a salir victorioso y eso significa que incluso si una persona está en la cárcel detenido por algo que no realizó, esta semana yo veo una libertad para una persona que está en la cárcel por algo injusto. Y también lo vamos a llevar a la parte común que si tú estás involucrado en un problema, en una situación familiar, legal o con algún vecino o amigo, etcétera, y tú sabes que te están acusando injustamente, esta semana sales victorioso de algo que tú no hiciste. Llega la victoria para Libra esta semana y por otro lado también habla mucho del amor de las parejas. Esta semana se van a estar comprometiendo aún más con la pareja y también veo muchas peticiones de matrimonio, veo que se van a estar concretando relaciones de pareja de las cuales estaban callados, estaban muy misteriosos. Siento que tiene que ver mucho con esta carta. Si estuviste reservado con algún sentimiento, si en algún minuto no quisiste decirle la verdad a la persona que te gusta y le viste mucho misterio, muchas dudas, esta semana siento que van a realizar muchas declaraciones de amor los Libras con la persona que ama, con la persona que desea. O la mujer de Libra va a estar dando la respuesta a una petición de matrimonio, de noviazgo, hay una petición que ya se realizó, que se hizo, entonces siento que Libra va a estar muy conectado esta semana. Hiciste las cosas muy a la perfección, muy detallista y vas a tener tu recompensa Libra esta semana porque vas a tener un compromiso en el cual trae mucha felicidad y bendiciones para Libra. Siento que es una semana muy positiva porque habla de juicio divino, habla también de un movimiento y la entrada victoriosa porque sale definitivamente de algo que se culpó a Libra y que no tenía la culpa, se van a esclarecer muchas cosas que estuviste involucrado en mentiras, en acá, no sé, se llaman chismes, cosas así, que en realidad tú no hiciste nada y te involucraron en problemas mayores Libra. Así que esta semana te vas a estar liberando por fin de una atadura, de una cadena que en el fondo han mentido mucho sobre la imagen de Libra y esta semana van a poder transparentar se limpia tu nombre Libra esta semana. Y por otro lado también mucho cuidado con las pertenencias cuando salgas con tus pertenencias. Fíjate bien si echaste los documentos, si andas con tus documentos bien seguros, bien guardados, porque puedes tener la caída o la pérdida de algún documento o de dinero porque siento que hay alguien ahí que aparece como la sombra negra, que puede ser una persona que va a estar muy atento a qué llevas o qué estás trasladando y quiera aprovecharse de algo material. Así que tener mucho cuidado Libra esta semana con tus cosas personales. No vayas a extraviar algo, no vayas a pagar algo y dejes tu billetera encima de algo y olvides, después vuelvas y ya no esté. Así que eso es como más que nada una advertencia, pero por otro lado viene muy bueno para ti porque en el fondo vas a concretar por fin una relación de pareja, vas a poder librarte de algo que ensuciaron tu nombre. inicia también muy, muy sigilosamente, muy callado, pero vas a salir triunfante Libra esta semana. Así es que las mejores vibras y las mejores noticias para ti esta semana. Y vamos entonces a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles para Libra semana del 22 al 28 de octubre. del año 2018. Bien, el ángel de la honestidad dice todo lo que te ocurre tiene un sentido. Intenta ser honesto y ver las cosas como son, no como quisieras que fueran. De un modo mágico y paulatino cambiarán. Siento que tiene que ver un poco con lo que dije recién. Si por ejemplo no te atreviste a decirle a la persona correcta o a la persona que te gustaba tu sentimiento, esta semana vas a tener que ser honesto tanto contigo como esa persona para poder de cierta manera cambiar un sistema monótono que has llevado, ser sincero, lo que esté en tu corazón, esta semana lo tienes que liberar para que así puedas vivir en armonía, en tranquilidad y ser honesto contigo primero y luego transmitir ese mensaje a la persona adecuada. También me hablan de reconciliación, me hablan de que esta semana viene una reconciliación de parejas que se habían distanciado por un tiempo, un par de semanas o un par de meses, estarían retomando nuevamente la relación porque este ángel va a estar interviniendo en esas parejas que han estado distanciadas. Así es que, Libra, esta ha sido tu lectura semanal, espero haya sido de tu agrado y nos vemos en la próxima semana. Namasté.